Música Bendiciones, soy el profeta Calela Gramonte Para mi es mas que un honor poder bendecirnos con este video Hoy vamos a hablar de un tema muy poderoso Y que actualmente está proliferando en el ambiente cristiano Y es acerca de la profecía forense Vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver Desde una perspectiva rápida, si se puede decir así Todo lo que está hablando, moviéndose ahora mismo En el ambiente de la profecía forense Todo este movimiento que Dios está haciendo Lo que Dios está trayendo en el cuerpo de Cristo Y como Dios está catapultando hombres y mujeres de Dios Para poder fluir en esa dimensión De ser un vidente en el Espíritu Estamos en esta escuela de profetas Golden Edition Y vamos a tener este tema el día de hoy Lo primero que quiero que hablemos en este día Es que toquemos el texto base de nuestra clase de hoy En Hechos capítulo 9 verso 10 Dios le habla a un hombre llamado Ananías Y le dice Ananías levántate y ve a Damasco Le dice la ciudad y ve a la calle que se llama a la derecha Verás a un hombre de una casa de un señor llamado Judas Ahí está un hombre llamado Saulo Él ha visto en visión que tú llegas y le pones las manos Y él recibe otra vez la vista Cuando vemos esta particularidad nos damos cuenta Que Dios es un Dios que opera con detalles Este es el primer principio que creo que usted anote Y tome en el Espíritu Dios es un Dios que conoce los detalles Que nos conoce a nosotros Y que ama revelarse a nosotros de manera detallada La Biblia habla de un hombre llamado Saulo Que había sido un perseguidor de la iglesia Había perseguido a los hombres de Dios Inclusive a apóstoles de Jerusalén Y consintió en la muerte del primer mártir de la iglesia Amado Esteban Dice la Biblia que este tiene un encuentro con Jesús En el camino Sus ojos son alumbrados Él cae al suelo Y dice que las personas que andaban con él Comienzan a escuchar la voz Pero no entienden las palabras Porque la voz de Dios comenzó a hablarle a Saulo en hebreo Y los demás hablaban en italiano En romano Que era el idioma de ese tiempo Y dice la Biblia que lo llevan a la ciudad Después de tres días de ayunar y orar Dice que él tiene una visión Y Dios le habla a uno de los discípulos O a un discípulo Y le dice que fuera a la casa donde estaba Saulo Ahora bien Cuando notamos este mover de lo profético En este hombre llamado Saulo Hay varios principios que yo quiero destacar Lo primero es que él no era un apóstol Él no era un profeta Él no era un evangelista Ni uno de los diáconos Él era un hombre Un discípulo Lo que dice la Biblia es que él era un discípulo O sea, el primer principio que quiero tocar aquí Es que la unción profética Y la dimensión de poder fluir en la profecía forense No es para los apóstoles O para los profetas solamente Cualquier hombre de Dios Cualquier creyente Cualquier discípulo Puede recibir una revelación del Espíritu Donde puede ver nombres Ver apellidos Ver detalles específicos Y fluir en estos detalles en el Espíritu Entonces cuando vemos esta particularidad En este hombre llamado Ananías Nos damos cuenta que tú también puedes fluir en esa dimensión profética Es decir, eso no está limitado a un grupo de personas Todos los hombres de Dios Todas las mujeres de Dios Pueden fluir en esta dimensión de la profecía forense Pero no solamente Saulo Vemos que Cristo también operaba así Este Yeshua o Jesús Cuando habla con la mujer samaritana Él le dice Trae a tu marido Para hacer el contacto en el Espíritu Ella le dice No tengo marido E inmediatamente Jesús comienza a fluir proféticamente Le dice Sí, porque cinco maridos has tenido Y el que tienes ahora no es tuyo Algunos estudiosos dicen que hablaba de los dioses Que se servían en Samaria O lo que se adoraba en Samaria Pero yo creo específicamente Que el Señor tomó una palabra de ciencia En esa dimensión de la profecía forense Y confrontó la vida de esta mujer Y trajo cambios poderosos a su vida Lo segundo es que vemos a Cristo operando Cuando Cristo le dice a Natanael Cuando estabas debajo de la higuera te vi Esa dimensión de poder ver detalladamente Los lugares, las situaciones, las circunstancias Y recibir información de la gente Que tú no puedes saber de manera natural Eso opera dentro del ámbito de la profecía forense Aunque conocemos ese concepto de profecía forense Desde el sur de África, de Ghana De Suráfrica y de Zimbabue Donde desde el 2007 al 2020 Dios comenzó a levantar profetas Pero es la hora donde Dios quiere levantar Esa dimensión de la profecía forense En América Y Dios está levantando profetas, hombres de Dios Que profeticen certeramente Que sean agudos en esta revelación En esta profundidad del espíritu Y tú puedes ser uno de ellos Número uno, porque eres un discípulo Y número dos, porque si tienes hambre de lo profético Lo profético va a venir sobre ti Lo próximo que vemos es que la Biblia dice Que Jesús Pedro está en una conversación Con los cobradores de impuestos Y le dicen Tu maestro ni tú han pagado impuestos Pedro viene a donde el maestro Y antes que el maestro le hablara En Mateo 17, 27 Jesús le dice Oye como estos cobran impuestos de los hijos Y le dice Ve entonces al mar Toma una caña de pescar Toma un pez Y cuando lo tomes Ábrele la boca Y ahí vas a encontrar las monedas Entonces hay tres cosas Que nosotros vamos a tener que entender Cuando vamos a fluir en la dimensión De la profecía forense Profecía forense no es solamente hablar No solamente profetizar con nombres y apellidos Profecía forense es moverse en un ámbito De revelación, de entendimiento Y de comprensión de lo del espíritu Y de la atmósfera de lo profético Entonces hay tres procesos que van a tener Que venir a tu vida Voy a decírtelos antes de orar por ti Número uno Vas a tener que aprender El proceso de alumbramiento en el espíritu Hay cosas que tú no las traes al mundo natural Que no se hacen y se crean en el mundo natural Porque tú simplemente lo pronuncias Simplemente lo leas Hay un proceso Y este proceso tiene cuatro niveles Número uno Es la visualización Para tú poder manifestar en el mundo natural Lo primero es que tú vas a tener que verlo en el espíritu Todo lo que tú puedas ver en el espíritu No estoy hablando de la mente solamente Porque eso podría ser visualización espiritista No, estoy hablando de tu espíritu La certeza de la fe no se manifiesta en el alma Se manifiesta en el espíritu Tú puedes mirar en el espíritu Y lo que tú mires El primer proceso es la visualización El segundo proceso de alumbramiento Luego que tienes la visualización Tiene que ver con la imaginación Y aquí voy a parar un momento Imaginación no es algo que yo pienso Y traigo a la luz desde mis pensamientos No, sino algo que dentro de lo que estoy mirando En el espíritu Yo puedo construir con eso Cuando estoy construyendo Y esto es necesario Profundizar en las escrituras Y en la palabra para desarrollar esa área De tu imaginación ¿Por qué? Porque Daniel dijo Yo veía visiones nocturnas Y imágenes en mi cabeza Es decir Él tuvo primero Una visión del espíritu Y número dos Una construcción Desde la dimensión de su naturaleza ¿Por qué? Porque tú no eres un traductor de Dios Tú eres un intérprete de Dios O sea El proceso de interpretar No es traducir igual Sino construir Desde mi perspectiva Lo que Él me está diciendo Que tengo que construir Entonces El tercer nivel Es la meditación Así mismo como yo puedo ver en el espíritu Y puedo Y puedo captar Y puedo también construir Eso que estoy mirando O desde eso que estoy mirando Hay una tercera dimensión Que es poder meditar Y meditación No es Por ejemplo Hay gente que conoce El tema de la meditación hebrea Que tú miras las letras hebreas Comienzas a pronunciarlas Te pones descalzo Bajas los hombros Y meditas en una estrella de David No estoy hablando De ese proceso que es místico Estoy hablando De lo que la Biblia habla Meditación Que es pronunciar constantemente Como una oración Las escrituras Cuando tú miras Uno Visualice Número dos Tú construyes Que es imaginar Y número tres Tú meditas Tú comienzas a reproducir Desde tu espíritu Lo próximo que va a venir La cuarta dimensión Es la declaración Cuando tú hablas Y abres el mundo espiritual Para que se manifieste Ese es el proceso De alumbramiento Desde lo profético Ahora Eso no es todo Hay una segunda Área Donde vas a tener que profundizar Y la Biblia le llama a este Los milagros no registrados La Biblia dice Si todo lo que Cristo hizo Si hubiese escrito Hubiesen faltado Hubiese faltado Espacio O libros Los libros No hubiesen podido Ser reproducidos De tanto Ese ámbito espiritual Se llama El ámbito De los milagros no registrados Hay cosas que Dios No ha hecho Todavía en la tierra Y Él está esperando Que tú accedas A eso Por eso una persona Puede estar aquí Puede mencionar Nombres Apellidos Dirección Número de matrícula ID De cualquier persona Ministrando en el espíritu Porque las cosas En el espíritu No están cerradas Están abiertas No están ocultas Amén Están desnudas Delante de los hombres Que operan En la dimensión De la palabra En esa dimensión Entramos en la dimensión De los milagros No registrados Ahora hay una tercera dimensión Que es la tercera La tercera área Donde vamos a tener que entrar Y es el ámbito De la gloria de Dios En un estudio Hace unos días Yo hablaba Con un grupo Y les decía Que cuando tú miras Lo que sucedió Con Pedro Y Juan Y Santiago En el monte Con Jesús Es algo indescriptible Porque aparentemente Es imposible Que un judío De la época de Cristo Haya tenido experiencia O contacto con Elías O con Moisés Porque Moisés Tenía 1500 años De muertos O casi 500 años De muertos Y Elías Tenía un poquito menos 200 años menos Pero más de 300 400 años Antes ellos habían vivido Pero Pedro Juan y Santiago Los pueden identificar ¿Cómo es posible Que yo pueda identificar El espíritu de alguien Que yo nunca conocí ¿Cómo es posible Que Samuel Se me puede presentar Ahora en el espíritu Y yo puedo saber Que es Samuel Fácil Porque en el ámbito De la gloria Todas las cosas Son conocidas Por eso dije En uno de los videos Anteriores Que Adán Tenía una de las Cinco coronas Que se llamaba La corona De la profecía Y esta corona Era dada Por el acceso Que Adán tenía A la gloria de Dios Cuando accesamos A la gloria de Dios La revelación Del carácter de Dios Hace que todas las cosas Estén abiertas Delante de nosotros Entonces yo necesito Acceder Al reino De la gloria Para capturar Y obtener Esa dimensión En el ámbito De lo profético Quiero orar Para que tú Seas dimensionado Y antes de orar Quiero invitarte A nuestro entrenamiento Sobre profecía forense O que participes Que puedas adquirir Uno de nuestros paquetes De la escuela De profetas Y escuela de videntes Para que puedas Dimensionar En el ámbito Del espíritu También Quiero invitar A todo el que pueda Ver este video Vamos a tener A partir de febrero Una escuela De profetas Evidentes Internacional Vamos a tener Miles de alumnos Registrados Para ser impartidos Y avanzar En esta dimensión De lo profético Así que no te lo pierdas Escríbenos Vamos a tener Tres meses De nivelación Gratuita O tres clases De nivelación Gratuita Noviembre Diciembre Y enero En febrero Arrancamos con las clases Para que puedas Dimensionar En tus dones Así que escríbenos Para que puedas Saber más Sobre esto Quiero orar por ti Padre Gracias En el nombre De Jesús Gracias por tu presencia Por tu fluir Por tu palabra Padre Oro por cada Creyente Por cada discípulo Que tiene hambre Más grandes Que hemos visto Hasta este tiempo Gente con el espíritu De Elías Para dimensionar La tierra En otra realidad Y yo sé Que tú lo harás Oro para que Estas personas Que están viendo Este video Puedan ser activados Y puedan ser Dimensionados En tu poder Para este tiempo En el nombre De Jesús Dios te bendiga Nos vemos Nos vemos En una próxima clase De esta Escuela De Profetas Golden Edition Shalom para ti Bye Adiós Adiós